Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Agricultura creará la unidad de restitución de tierras y trabajará con base en la información del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados del INCODER, entidad que tendrá su cargo el acompañamiento a los campesinos que regresen a sus predios. Nosotros entramos a la organización, el acompañamiento, la co-ejecución de los programas ya productivos del aprovechamiento de esas tierras. La ley contempla que los jueces agrarios lleven a cabo los procesos de restitución por vía judicial, mientras que el INCODER desarrollará los procesos por vía administrativa, es decir, que resolverá los conflictos que se presentan sobre las adjudicaciones de tierra que anteriormente hizo el Instituto. Ahí fue aprovechando la capacidad de restitución administrativa que tiene el INCODER, la capacidad de clarificación de títulos que tiene el INCODER, la capacidad de titulación que tiene el INCODER, bien sea a campesinos individuales, bien sea a las titulaciones colectivas para comunidades indígenas o negras. La labor del INCODER será uno de los pilares en los que la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, así como los nuevos emprendimientos agropecuarios en estos predios restituidos, permitan saldar la deuda histórica que tiene el país con la población desplazada y despojada.